¡Déjame! ¡Déjame y vete! ¡Eso no es lo que quieres en este momento! ¡Tú quieres todo lo contrario! ¡No quiero volver a verte en todo el mundo! ¡Mientes! ¡Mientes porque te acabo de sentir! ¡Te estremeces con mis lesos como antes! ¡Como siempre! ¡Eres un cínico! ¡Eres un desvergonzado y no la sabes! ¡Y tú no eres ninguna santa! ¡No me vengas ahora con tus aires de provinciana pura! ¡Tú no trabajas con ese señor! Ese fue un pretexto, ¿verdad? ¡Te enredaste con él! ¡Eres un canalla! ¡Qué bien hiciste el teatro, Margarita! Conmigo no quisiste nada, ¿verdad? Tu ilusión era salir de blanco y mantenerte santita hasta la boda. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Suélteme! ¡No, no! ¡Ahora me oyes! Me vas a huir porque toda tu pureza no resistió el dinero de este tipo en el que vives, ¿verdad? Pero sabes, tarde o temprano, tú, tú me vas a ir a rogar a mí. Tú. ¡Yo soy el hombre a que tú deseas, Margarita! ¡Que no se te olvide! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Ay, Dios mío! Papá. Papacito, ayúdame. Ayúdame. Perdóname. ¿Me pasas mis trajes? Sí, claro. Gracias. Mira, Griselda, a mí de verdad se me hace muy difícil creer que tú te puedas sentir sola. Porque solo ves el exterior. Para mí eres una muchacha bien afortunada, lo tienes todo en la vida. ¿Dinero? Tú no eres de los que piensan que eso es tan importante. No, el dinero no, pero aparte de eso tienes muchas otras cosas. Educación, salud, bienestar, una familia. Mi familia. Mi familia podría ser ejemplo de lo que no debe ser. No tenemos ninguna comunicación. Mis hermanos andan cada uno por su lado y... pues no cuento con ellos. ¿Está tu papá? Mira, Don Evaristo es un hombre todo, Mecate. De las mejores gentes que he conocido en toda mi vida. Sí. Es una gran persona, pero... yo apenas sí lo veo. Nunca hablamos, ¿eh? Él solo se dedica a sus negocios. Ay, sí. Y mi mamá, pues... gracias. Todo, todo lo que hacemos juntas es... ir de compras. La verdad es que... yo solo soy una pobre niña rica. Ay, Grisela, pues... Mira, yo tenía otra impresión de ti y de tu vida. No sé ni qué decirte, la mera verdad. porque yo te he tratado muy poco. Pues sí, pero... la personalidad que proyecto es... como un escudo. No puedo dejar que... todo el mundo conozca mis emociones más íntimas. Más sinceras. Perdóname, Chucho, pero es que... me gustas tanto. Eres alguien muy especial. Pero te prometo que no va a volver a suceder. No volveré a dejarme llevar por mis sentimientos. Sí, Grisela, pues... ¿no qué? No. No, Chucho. No digas nada. Mejor me voy. Sí. Grisela. Vamos, vemos, ¿eh? Sí, adiós. A ver, Chucho. Me senté Chucho. con los parientes pobres del amor que tú me das. ¿Gabriel? ¿Ya dejaste de quererme? No. Por favor, no me apenes, Gabriel. Tú conoces mis sentimientos. Entonces, ¿por qué siento que me evitas? Eso no es cierto. Lo que pasa es que... Ya lo sé. Ya lo sé. Ven. Vamos a caminar. Está bien. Dime, Gabriel, ¿y tus planes de ganar tu propio dinero y no depender de tu papá? Ya los olvidaste. Eso. No, no, no. Muy pronto tendré mi propio dinero. Y lo mejor de todo, sin trabajar. ¿Cómo? Es muy simple. Yo soy el heredero de la tía Brígida. Gabriel, no puede ser eso que dices. ¿Estás esperando que ella muera? ¿Le deseas la muerte a mi tía Brígida? No, 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 no. ¿Cómo puedes pensar semejante cosa? Si hay alguien de la familia que quiera a la tía Brígida suyo. Pero ya ves, la pobre ha sufrido tanto. Eso es cierto. Pobrecita. Me parte el alma verla así, como un vegetal. Lo mejor sería que Dios se acordara de ella. ¿No quieres salir a dar un paseo? Me gustaría ir al hospital a ver a Luisito. Ah, bueno, si quieres te llevo. ¿De veras? Sí, 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 claro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, espérame. Es que tengo que avisar a mi mamá. No me tardo. Ay, hasta aquí llegó. Ay, estoy cansadísima. Pues sí, muy cansada. Pero me siento muy bien, jefe. Porque por fin puedo corresponder, ay, en algo a la generosidad de Evaristo. Pantuflas. Es con otra. Es que no tiene que estar aquí viéndole la cara a doña Eloisa. Ay, gracias, Eferina. ¿Mamá? ¿Qué pasa, mijita? Acá estoy. Aquí estoy, ven. Me acarrerá, mamá. ¿Me das permiso de ir al hospital a ver a Luisito? A Luisito, pero si ya mañana lo dan de alta, mi amor. Ay, sí, sí, que vaya. Y que me traiga de una vez a mi niño. Sí, sí. No sea desesperada, jefe. Los médicos saben muy bien lo que hacen. Luisito va a estar aquí mañana sin falta. Bueno, es que ya me anda porque regrese. Pues a mí también. Sí, mi amor. ¿Tú permitirías que yo tuviera novio? ¿Novio? ¿Novio? ¿En quién estás pensando, eh? Claro que lo permitiría, mi vida. Es mal, me daría mucho gusto que tuvieras novio. Estoy segura de que algún día vas a encontrar un muchacho muy bueno. Tú te mereces lo mejor, mi vida. Un amor puro como tú. Un amor puro como tú. Señor. Oh, Santa Madre. Te pido por la salud de Yalucol. No lo desampares. Ahora que, si tu voluntad es llevártelo, te pido por lo menos que ya no sufra más. Dale resignación a Magdalena y lo mismo al fiel François. Ten piedad de ellos. Papá. Papacito. Tú que estás en la gloria, no nos desampares. Ha sido todo tan duro desde que llegamos a la capital. Hemos sufrido tanto desde que te fuiste. Padre Cayetano, no deje de protegernos. Nos hace tanta falta. Le pido por mi mamá, por mis hermanos, por Seferina y por mí. Dios. Dios mío. Cuídanos y ayúdanos. Padre nuestro que estás en la gloria, por sufrirnos. Por fin llegas. A ver, ¿te escucho? Ya quieres escuchar. No te hagas el inocente. Quiero que me expliques qué significa eso de que tu dichosa pariente haya resultado secretaria de la noche a la mañana. Muy sencillo. Necesitaba a alguien de toda confianza en la empresa. ¿Y qué? Tu secretaria, la güera esa o como se llame, ¿no es de confianza? Se llama Pilar y tiene hepatitis. Debe guardar reposo absoluto por varias semanas. Hay otras secretarias, ¿no? Y de verdad. No podía tomar a cualquier gente. En estos momentos tengo un negocio muy importante entre manos. Importante y confidencial. Vaya que bien. Entonces, María Inés es la única persona de confianza para ti. ¿Quieres venir tú a la oficina? Claro que no. Estás loco. ¿Qué haría yo en tu oficina? Ayudarme, como lo está haciendo María Inés. Evaristo, yo no estoy diosiosa. Además, ahora tengo mis clases de pintura. Ese estás mucho mejor. El doctor dice que ya mañana te podrás ir a la casa. Qué bueno. Oye, ¿y cómo va lo de tu disco? ¿Qué has pensado? Sé que tengo que decidirme porque se me puede ir la gran oportunidad, pero no sé, ma. Sí, Felipe, ¿por qué no? Sí, ya sé lo que me vas a decir. Te hablé yo con mi papá, pero es que no he encontrado el momento oportuno. Ha habido tantos problemas en la casa. Por culpa nuestra, ¿verdad? No, no digas eso. Ustedes no tienen la culpa. No, no, no lo niegues. Sé muy bien que desde que llegamos solo hemos dado problemas, especialmente a tu mamá. No, Luis, digo, Luisito, mi mamá siempre ha sido igual. ¿Se puede? Julianita, qué sorpresa, pásale. Buenas. Bueno, si me disculpan, yo ya me tengo que ir. Hasta luego, que sigas bien, Luisito. Gracias. Adiós. Vaya, con este ni se despidió. Bueno, ya viste que tu hermano está bien. Ahora vámonos, te quiero invitar a comer. Discúlpame, pero yo quiero quedarme con Luisito. A eso vine. Sí, sí, está bien. Nos vamos a la hora que quieras, pero después podemos ir a... ¿Después? Después me harás el favor de llevarme a la casa porque quiero estar con mi tía Brígida. Lo que quiero es que mañana te presentes en la oficina de Evaristo a ver qué logras averiguar. ¿Qué pasa? ¿Hay peligro que descubran la movida del abogado? Si Evaristo se entera que la clausura no es legal. De eso se trata precisamente. Saber si está intentando algo. Mi yerno fue a los dichosos terrenos y dice que ahí están los sellos en la bodega. Perfecto. Nada más que no hay que quitarle los ojos de encima a Evaristo. No es ningún tonto. Yo sé manejarlo. Puede ir a su casa en este momento. No, 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 no. Lo que nos interesa es la oficina. Mira, ve tú primero y yo llegaré después con la secretaria eventual. Ella nos mantendrá informados de todo. sin ti no podré vivir jamás ni pensar que nunca más me estarás sin tu amor. Perdona la tardanza, Chicho. No te preocupes, César. ¿Por qué cambiaste la música? Ay, pues estabas en la nostalgia. ¿A poco no es mejor lo que puse? A ver si te medio animas, ¿no? Perdóname, ¿me vas a decir que para qué te invito. Pues en primera a merendar. A ver, ¿qué atiende aquí? Un momentito, espéjame. Sí. Bueno. Me dio mucho gusto la invitación, mi Chicho. Tú sabes que se te estima. Por eso mismo me dieron ganas de verte. Tú eres una amiga. Una amiga de verdad. Y ahorita lo único que quiero es que alguien me escuche. Alguien que me ponga atención y sentir el afecto de alguien que me quiera como tú. Gracias, Chucha. Qué bueno que reconozcas que soy tu amiga. Ando muy dado al cáter. Ah, pues no me digas. No te burles, Esmael, por favor. No, si no me burlo. Pero me da harta muina. De veras. ¿Muina conmigo? Se te hace que no tengo razón. Chucho, si te miraras ahorita. ¿Dónde está el Chucho optimista, luchón? A ese que se le hacía chiquito el mar para hacer un buche de agua. Tú no entiendes, Esmael. No entiendes nada. ¿Qué te vas a pasar la vida tristeando? Por favor, Esmael. Trata de entender. Claro que sé qué te pasa, Chucho. La chava esa, la margarita. Estoy harto de ganar de robón y de rastrazo. Además, no tiene ningún caso. Lo que pasa es que la adoro. Pues ahora sí, que nada más tienes dos sopas. No sé. O terminas con ella o haces algo para ganártela. Y mira que te lo digo yo, Chucho, que no le tengo buena ley. No te quiero a ti. Te quiero a ti y por eso quisiera verte feliz. De perdida tranquila. ¿Sabes qué, Esmael? Como tú hay pocas, eres a todo en Mecate. Y también tengo mucha hambre. Bueno, que nadie le hace caso a uno en este changarro. Doña Cholita, por favor. Ahorita, desde un momentito. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe que se me haya hecho un poco tarde. Ya puede bajar a merendar. Señorita, ¿usted cree que mi tía Brígida volverá en sí? Digo, si saldrá del coma. No sé, pero yo la verdad la veo muy mal. Yo tengo fe. Va a recuperarse. Dios me tiene que escuchar. Cuando ya sea Libia y pueda hablar, yo sé que usted nos va a ayudar. Estoy segura. Gabriel me quiere. Y yo, bueno, usted ya sabe lo que yo siento por él. Ha sido mi primer amor. Quien me ha besado por primera vez. Lo amo, tía. Lo amo con todo mi corazón. Soy feliz, tía. Soy feliz porque ahora ya sé lo que es el amor. Mira lo que haces. Perdón, es que me asusté. ¿Qué te asusto yo? ¿Qué? Ciega, inútil, buena para nada. ¡Hazte un lado! ¡Hazte un lado! No desquitas de lo que te comes. No te soporto. No lo soporto. No soporto a ninguno de ustedes. ¿Qué te asusto? ¿Yo? Ah, nada, nada Ven, ven, vamos a platicar A ver, ven, ven, ven Venga Eso, eso ¿Qué tiene mi Julianita, eh? A ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya, 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 ya Ya, nena, ya, ya Ay, mi hijita, por fin Qué bueno que llegaste, mi amor Má, me siento tan triste ¿Sigue mal? No tiene remedio Ya no lo volveré a ver y eso me hace sentir mal ¿No lo volverás a ver? Magdalena, su mamá, se lo llevó a Houston Por las especialistas Es que una madre nunca pierde las esperanzas Ay, mi hijita ¿Viste a alguien de la casa cuando llegaste? No Pues tienes que ir a hablar con Evaristo, mi amor ¿Hablar de qué? Tienes que darle una explicación, mi vida Estamos... No, yo no tengo por qué darle explicaciones Déjame terminar Estamos en su casa Es tu tío Y tú te pasaste dos noches y dos días fuera de su casa Tienes que explicarle, mi amor Má En primer lugar ya te dije que Jean Paul no quiere que nadie se entere de su mal Y además A ti es a la única que tengo que darte cuentas También tienes que obedecerme Ve a hablar con Evaristo, por favor, mi vida Tío Tengo que hablar con usted Fíjate que no El que tiene que hablar contigo y muy seriamente soy yo Ven a mi despacho Entra, cierra la puerta y siéntate Mi mamá me dijo... María Inés es demasiado consentidora Siéntate Aunque espero que en esta ocasión haya sido todo lo enérgica que debe ser para contigo Un momento, tío Yo no merezco sus regaños Y usted, usted... Y usted, usted, usted Yo estoy indignado Quiero que lo sepas Porque desde que llegaron a esta casa Has mostrado un carácter rebelde Contrario a toda norma Tu soberbia está por encima de todo, ¿verdad? Pero lo que has hecho Yo no lo voy a dejar pasar por ningún motivo Ya no se trata nada más de un arranque de orgullo Si usted me deja que yo le explique No puede haber explicación posible a tu falta de respeto a esta casa Agradece que siente un gran afecto por María Inés Porque como único pariente Me siento responsable de todos ustedes Si no fuera por eso Ten por seguro que yo iba a tomar otras medidas ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Córreme de su casa? Pues le voy a ahorrar la molestia, tío Me voy Oye, un momento No he terminado de hablar No me dejes con la palabra en la boca Margarita Margarita Me debía ver usted ¿Qué es lo que le pasa? Nada No, no, no me diga eso, por favor Usted sabe que puede contar conmigo en todo Le digo que no me pasa nada Margarita, yo le había dicho que no iba a volver a buscarla Pero es una promesa que no puedo cumplir Porque la amo Porque usted es el amor de mi vida Porque si por mí fuera me casaría con usted mañana mismo Son los parientes pobres del amor Que tú me das Yo quisiera estar sola No Lo que pasa es que usted se siente sola No puedo ver sus ojos, Margarita A usted algo le ha pasado A usted la han herido Hay personas que... A mí no me importa lo que piense O lo que diga la gente Incluyéndolo a usted No puede negar lo que pensó Cuando fue al departamento de Champoll Olvide eso, por favor Yo no soy nadie para juzgarla Vaya Pues menos mal Ahora que todos me condenan No, yo no Yo no a pesar de las apariencias Yo estoy con usted Desde el fondo de mi alma Y en mi corazón sé que sigues siendo La misma muchacha que conocí allá en San Gabriel Pues sí Sigo siendo igual de digna Pero no soy la misma Margarita Margarita, yo sé que está pasando por un mal momento No me interesa averiguar qué es Pero lo único que quiero que sepas es que yo estoy aquí Cuando sientas que nadie te comprende en el mundo Yo estoy aquí Yo estoy aquí para darte mi amor Un amor sincero Y te pido que nunca olvides eso Ahora me voy Pero Te pido que pienses en eso Yo sé que te vi la primera vez Y supe que ibas a ser la mujer de mi vida Que ibas a ser mi esposa Hasta luego, Margarita ¿Qué habitación es esta? Es la sala de televisión Creo que yo soy el único que la usa en esta casa ¿Ya te sientes mejor, Juliánita? No Cuidado para acá Tu mamá me desprecia Nunca me aceptará No dígase eso, nena Mi mamá tiene su carácter Pero en el fondo es buena Ella va a tener que darse cuenta Que tú eres una niña hermosa Con el alma más pura Poco a poco va a ir reconociendo tus cualidades Vas a ver Tú dices eso para consolarme Pero yo estoy segura De que nunca llegará a considerarme digna de su hijo Juliana, mira Yo me he dado cuenta de que Gabriel es su consentido Para tu mamá Yo no soy nadie Menos que nadie Juliana, tú Tú quieres a mi hermano Y él también me quiere Aunque no lo reconozca ¿Por qué lo quieres? ¿Te gusta su forma de ser? No Tú te estás refiriendo a lo que Gabriel aparenta Yo sé que es distinto Pero es que está desorientado Pero él me quiere, Felipe Yo lo siento así ¿No crees que esa sensación tuya Es solamente tu deseo de que Bueno, de que tu ilusión sea compartida? Es amor El amor con que siempre soñé Por eso me duelen tanto los desprecios de tu mamá y Griselda No, no Ya no estés triste Vas a ver cómo ellas van a cambiar contigo Quiero verte sonreír A ver, una risita Hazlo por mí, Julianita Eres muy bueno, Felipe Mira, vas a secar esas lágrimas Y te prometo una linda sorpresa para mañana Pero no le vayas a decir nada a nadie Esto solo va a ser entre tú y yo ¿De acuerdo? Gracias Bueno, ya tengo hambre ¿Qué te parece si vamos a cenar? Vente Hola ¿Qué te parece si vamos a cenar? Otra Nadia Qué sorpresa ¿Cómo estás? Hola ¿Qué te parece si vamos a cenar? Otra Nadia Qué sorpresa ¿Cómo estás? No tan bien como tú ¿Por qué no te sientas? ¿Y tu mujercita? Pues no sé Pero eso no es lo que importa Lo que realmente importa es que parece que vienes sola Quedé de verme con una amiga Pero se me hizo tarde Ya debe de haberse ido Entonces ¿Me dejes solo? Y bueno, cuéntame ¿Trabajas para tu suegro, Enricachón? Por ahora Mi suegro insiste en que lo ayude en sus asuntos Lo sé, la verdad No es más que un rancherote Tiene mucho dinero, sí Pero de a ti los de pueblo O sea que ya estás pensando en transártelo Oye, oye Transar es una muy fea palabra, muñeca Lo que haré Será aprovechar las oportunidades para hacer mis propios negocios Yo no voy a ser segundo de nadie Eso significa Que esto es el equivalente a 500 acciones al portador Ay viejo, ¿para qué me muestras estos papeles? No entiendo nada No te estoy pidiendo que entiendas lo que son las acciones Pero supongo que sí te puedes meter en la cabeza que son muy importantes ¿Quieres decir que valen muchísimo dinero? Sí, valen muchísimo dinero Millones de pesos De los nuevos, no de los viejos Pero sobre todo Estas acciones significan poder ¿Poder? ¿Poder qué? Ay, cómo le ranchera Es que tú siempre me acomplees De por si ves cómo está la situación Me refiero al poder A la influencia A tener a la gente en un puño Ay, eso lo entiendo perfectamente No soy ninguna tonta Yo sé que el dinero es lo más importante en esta vida Sin dinero, pues, nadie te respeta Fíjate Te voy a enseñar la combinación de la caja Déjame usted con qué lo apunto No, 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 nada de apuntar ¿Ah? Te vas a aprender la combinación de memoria Tú vas a ser la única que la vas a ver Y yo, claro Y Albita, por supuesto Albita no ¿No? Albita tiene un marido No me puedo arriesgar Estas acciones son al portador Fíjate bien Sí 12 a la derecha Sí Ahí está Luego, 21 a la izquierda 21 Ahí está Y luego, otra vez a la derecha 4 Ahí está A ver ¿Sabes qué fácil? Oye No me lo puedes volver a explicar No entendí nada 12 a la derecha 21 ¿Izquierda? No, no Derecha No, izquierda 4 Son los parientes pobres del amor Mi condena ¿Te das otra vez y le propusiste matrimonio? ¿Y Esmeralda fue la que te animó? Apenas lo puedo creer Bueno, ¿y qué fue lo que te contestó Margarita? ¡Ay! ¡Aguántese! ¿Se va a casar contigo? ¿Tú? Brinkos, diera yo Pero sé que eso está muy lejos de mí No le aunque Marlon Yo me siento bien porque logré superar las dudas que tenía sobre la integridad de Margarita La adoro La extraño y la quiero muchísimo Y no voy a desconfiar de ella ¿Te casarías con ella si te halle así? ¿Aunque no te quiera como tú a ella? Yo me casaría con ella mañana mismo, Pelón Mañana mismo si ella me aceptara Sin dudarlo un solo segundo Además Yo sé que si ella me tratara y llegara a conocerme Me tendría que querer Tendría que hacerlo porque Para mí sería como una reina La reina de las reinas Y nadie en el mundo la amaría y la respetaría como yo Porque como único pariente me siento responsable de todos ustedes Si no fuera por eso Ten por seguro que yo iba a tomar otras medidas ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Córreme de su casa? Pues le voy a ahorrar la molestia, tío Me voy Oye, un momento Margarita 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 A ver, déjame ayudarte No, se va a quemar No, se va a quemar Déjalo, déjalo Ahí va, ahí va Eso La señora Eloisa Mandó a hacer este platillo Que dice que es el preferido Del señorito Gabriel Como que Gabriel no te cae bien, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, se lo voy a contar Dice Un día me lo encontré De gran apapacho Adivine, ¿con quién? ¿Con quién? La grandota esa ¿Cuál grandota? La esposa Del socio de don Evaristo ¡Eh! ¡No! Sí, ahí estaban, mire Besándose Y ella ¡Ah! Es casada La tal señora Alondra ¿No estás segura, Seferina? ¿Qué lo hiciste? ¡Ah! Yo Yo voy a inventar algo así Bueno, ¿pero los viste de verdad? No, ¿no estoy siendo? Eh, ay, ¿cómo será? Oye, no te he dicho que Margarita ya regresó, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cuándo? ¿Dónde está? Ay, luego te cuento Mejor vamos a apurarte Ya, Eloisa, por favor Ya déjate Campanilla, es ridículo La gente no es sorda Pues eso parece Aquí está lo que me encargó Espero que me haya salido bien Se ve espantoso Está lleno de grasa Está horrible ¿Cómo se puede? Eso no se puede comer, papá ¿Cómo te atreves a presentarte a mi casa desvergonzada? Opinión Ella sabe a qué me refiero Buenas noches Mamá Con permiso Nos acompaño ¿Y a ti qué te parece tan gracioso? ¿Y a ti qué te parece tan dramático? Me parece muy triste, Grisenda, que no es lo mismo Ay, Paula ¿De qué hablas? ¿Te da tristeza la desvergüenza de esa muchacha? No, basta ya No quiero que se hable más del asunto Estoy seguro de que mi prima puede explicar lo que realmente sucedió Papá, tú hablaste con ella Sí Pero no me explicó su conducta Y me imagino que tú la condenaste sin escucharla Como todos ustedes Pues te imaginas mal Es la verdad, papá Y no creo que te falte el respeto por decirlo Tu mamá y tú, Grisenda Utilizan constantemente no solamente a Margarita Sino a toda la familia Y tú te proclamas defensor de parientes humillados No, basta ya Aunque te burles Te advierto que conozco tu juego, Gabriel Y no voy a permitir que te salgas con la tuya Uy Que no te quepa ninguna duda, Margarita Todas estamos contigo y te apoyamos, ¿verdad? Sí, mi niña A ti nadie te va a hacer menos Ni nadie te va a tratar mal Así es que tú dices Si quieres nos vamos Pero todos, todos juntos No te preocupes, Margarita Todos estamos dispuestos a trabajar para salir adelante Tú decide lo que quieras que hagamos Somos una familia Muchas gracias Muchas gracias Yo no sé qué sería de mí sin ustedes Mamá Julianita Sefe Hijita ¿Quieres que nos vayamos de esta casa? Nos vamos, mi amor No, mamá Yo no puedo querer tal cosa porque no sería justo para ustedes Y mucho menos para Luisito El pobre regresará mañana convalesciente ¿Y a qué lo arriesgaremos si nos vamos? Solamente a problemas, carencias y peores dificultades Aún así, mi hijita Mira, si tú quieres yo estoy decidida que nos vayamos No, 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 no insistas Yo sé que ustedes quieren apoyarme Pero, pero yo, yo no puedo aceptar ese apoyo si es a costa de la seguridad de ustedes Como sea, pues aquí están bajo el techo y la protección del tío Evaristo Entonces, mi niña, ¿qué quieres que hagamos? Nada Nada Todo debe de seguir igual Bueno, igual no porque Porque yo mañana temprano voy a salir a buscar trabajo Yo soy quien debe de buscar un cambio Mañarito Te queremos mucho Y yo a ustedes Más que nunca Ven, numerito De veras que mi hermano no se mide Felipe siempre ha sido tan desconcertante Ven, nada más la tía sigue igual Pues yo he sabido de gente que se queda años y años así, como planta Ay, ni lo menciones Toco madera No vamos a soportarla por años Eso sí que no Bueno, por lo menos así como está, no da la lata que daba Ni nos hace pasar las vergüenzas que nos hacía pasar A mí más que la tía Brígida Me preocupa ahora la dichosa familia Santos ¿Sabes qué, mamá? Ya no nos podemos quedar de brazos cruzados ¿Y qué quieres hacer? ¿Ponerles una bomba? No Pero hay muchas maneras de provocar una explosión ¿Qué estás pensando? Mira Tenemos que orillar a mi papá hasta que no le quede más remedio que correr a su parentela Muy bien ¿Eso cómo se hace? Ay, pues algo se nos tiene que ocurrir Ay, mira Si con lo que hizo Margarita tu padre se contentó con regañarla Pues sí, pero ¿Y si se nos ocurre algo relacionado con María Inés? Y me la menciones que la tengo sentada en el hígado Tantas consideraciones que le tiene tu padre Por lo mismo Tenemos que encontrar la forma de que mi papá baje a la viuda de ese pedestal ¿No te acuerdas de que... Que que Alba y su mamá dijeron algo... Algo de comentarios de ella allá en el pueblo? De unos chismes Mmm, ya le he hablado de eso a tu papá Y ahí lo tienes Con la viuda de secretaria Me da mucha pena, Evaristo Pero tengo que ir por Luisito al hospital a mediodía y... Por favor, María Inés, no hay problema Es más, yo te voy a llevar No, no, no hay necesario No, Evaristo, ¿se puede? Hola, Paulino Pasa Pasa Enseguida busco esta carpeta Con permiso Mi vida Reinita Te traje tu desayuno Despiértate Ay, mamá Ándale, 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 Ándale No te enflojas Ay, espérate un ratito Ándale, ya Ay, mamá A ver ¿Qué me trajiste a desayunar? Ah, pues Bueno, velo Ay, qué rico Gracias, mamá Ay, fuchila, mamá Qué asco ¿Qué es esto? Mijita, pues lo mejor Que encontré en el menú De aquí del hotel ¿Ves cómo tengo razón En que tenemos que irnos a San Gabriel? Los vayamos Me suena a manada, ¿eh? Alba, cómo eres grosera, ¿eh? Lo que debería de hacer mi papá Es rentar o comprar Un buen departamento aquí en México Bueno, aparte del penthouse Que quiero para mí, claro ¿Y ya has hablado con papá De lo del penthouse ese? Ay, pues, ¿a qué hora? Si se la pasa en sus negocios Se iba mi marido, ¿ya ves? Bernardo se fue tempranísimo Oye, mamá En este hotel hay cajas de seguridad, ¿no? Sí, tenemos caja fuerte aquí En la suite, en la sala Es que mira Quiero guardar estas cadenas Y estos anillos A ver ¿Qué combinación tiene la caja, mamá? Ay, mi reina No te lo puedo decir Hay papeles y acciones de tu papá Y nadie puede saber la combinación Yo no soy nadie Soy tu hija Y tengo derecho a saber La combinación de la caja fuerte Todo lo de ustedes es mío, ¿no, mamá? Sí, mi reina No te enojen Buscando trabajo No me digas que ya te corrió, Dominique Tan pronto se fue a cansar de ti Si quieres, Margarita Yo te puedo ofrecer trabajo Como mi asistente personal Pero muy Pero muy personal Cerca de ti Me quisiera quedar Desde este mismo instante Hasta el día final